Yo creo que la única contrapartida que ha obtenido el gobierno de España a día de hoy es una ligera disminución de la inmigración en Canarias. Estamos en un 11% de caída con relación de los siete primeros meses de este año con relación al año pasado. Marruecos ha hecho un esfuerzo sobre todo en los primeros meses de este año pero otras muchas contrapartidas que el gobierno esperaba y la más importante yo creo era la apertura de una aduana en Ceuta y la reapertura de la aduana de Melilla que Marruecos cerró unilateralmente de un plumazo sin ni siquiera comunicárselo por una vía oficial al gobierno de España. Hace cinco años que cerró esa aduana, bueno pues todo esto no se ha producido.